Música En todo este tema de la recuperación del malecón del Cristo Petrolero, toda la administración municipal se puso la camiseta y puso todo su empeño para recuperar este gran sitio emblemático. Música Los barranqueños han respondido positivamente, se han acercado, han disfrutado de este hermoso lugar y la invitación es a que sigamos preservándolo. En nuestras manos está que este lugar se mantenga limpio, seguro y activo. Música Creo que el alcalde le está apuntando a Barranca Bermeja, ya que como sabes, por la situación de la parte del petróleo, pues hay que mirar muy bien el turismo y aquí hay donde explotar. Y mira, la muestra está en Iztamed, donde vino mucha gente de todo el país, donde se está mostrando y se está viendo que sí se puede. Gracias a Dios, gracias a Iztamed, que realizó el evento, tuve la oportunidad de ser uno de los finalistas con la fotografía del salto de la vida. Es una fotografía tomada en el llanito. Y pues bueno, la experiencia fue muy chévere, realmente fue una propuesta bastante interesante que se presentó y gracias al apoyo de la alcaldía, a la Secretaría de Desarrollo Económico, pues se pudieron desarrollar este tipo de actividades. Música Aquí somos un lugar multicultural, hacemos de todo un poquito y es importante que en estos espacios se recupere todos esos factores que se han ido perdiendo. Es un espacio bastante valioso para los barranqueños, pues personalmente no soy de acá y en esta ocasión es como de las primeras veces que vengo y disfruto de esta parte. Es bastante bonito y me parece muy bien que se esté recuperando este espacio. Música Muy bonito que se pueda volver a recuperar lugares aquí en Barranca, que estaban perdidos y más donde uno veía que se encontraba era más que todo parte de indigencia y personas por drogas. La verdad me parece muy agradable ahora sí el lugar, yo he tenido mucho tiempo que no venía, es la segunda vez que la visito, pero me parece muy agradable, tiene unas mejores actividades, a la niña le pintaron una pintucarita muy linda. La verdad muy bonito todo, agradecemos a los entes que aportaron mucho para que esto nuevamente reviva, muy bonito todas las artesanías, ya me compré, ya compré para mi familia. Sí, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y sobre todo nuestro alcalde Darío Echeverry seguirá preservando estas actividades en este lugar. Vamos a retomar toda la cultura en este gran lugar como lo es el malecón del Cristo Petroler. ¡Gracias!